Mi gente, aquí estamos con mi amigo, mi hermano, compatriota, guerrero de lucha, Manny Solano, que es nuestro candidato a la diputación en la circunscripción 1 de Santo Domingo. Les he dicho, hace días venimos que el tema del bloque ranfista, bueno, Manny, es uno de nuestros candidatos y tenemos que votar número 26 en la boleta electoral para la diputación de Santo Domingo, la circunscripción 1. Miren esa cara, señores. Ese es un hombre que nos va a representar dignamente, que va a luchar por los intereses nacionalistas, por todos los dominicanos, porque está en la calle haciendo un trabajo increíble. Ha ido casa por casa, hablando con la gente, apoyando en los tiempos de más necesidad. Ese es el hombre de nosotros, señores. Con mano dura, está haciendo todo por la patria. Recuerden, voten número 26, Manny Solano, la circunscripción número 1 de Santo Domingo. Casillas 6. Casillas 6, ya ustedes saben. No te olvides. No, no, muy importante. El bloque ranfista, va.